y en el astinoballo y de bbc world news informas matrimonio catania iraco autobombo y mortices de con da homo lao informó el polizo de bagdado la che furbo tibulanda al menos es de exceso y de personas muertes pos explodos de bombas en autos y si ya hay cuartales Usono crezcite cuanto da patrinos monogainantes Tricuarono y de plengresculos tibulandos dirás que primero es fácil estas porgepatro educar a si hay infano se la patrinos laboras, también en el estudio las nascintinas que trabajan en Usono En fact, 40% de una Usona y domo funcionan En los 60 años, solo de 1% de las familias esta economía estricta de esos niños Rumanía, Vilacho, había la más grande flagon del mundo La Guinness libro de recordos artigas en la ciudad urboclincheña se construyó flagon 34 metros longos 227 metros altos y 51 metros Chitiui, este es Galastino Bayo y de BBC World News